Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a ONO KITCHEN. Aquí hoy tengo mi amigo, freidora. Freidora que ustedes normalmente en casa, este tamaño seguro no tiene, pero esto es de tamaño de como un restaurancito chiquitito, que van a facilitar muchísimo trabajo de freír, porque el tema es de cuando freímos una sartén o una olla chiquitos, ahí como bajan temperaturas seguidas y fritas no salen crogantes. Hoy voy a mostrar con este freidora nuestros fritos que salgan crogantes.